¿Puede Yaman de la mano con una mujer que es hermosa? Les quiero contar las últimas noticias sobre Can Yaman. Can Yaman fue pillado de la mano de una mujer. Ahora todos se preguntan quién es el afortunado que olvidó Adileta Leota. El actor turco, que se ha convertido en un auténtico sex symbol, parece haberse olvidado para siempre del famoso historiador de Dazon. Descubramos qué es la mujer paparazzi en compañía de Can Yaman y por qué se habla tanto de esta atracción en internet. Can Yaman de la mano en la calle El apuesto Can Yaman, originario de Estambul, comenzó su carrera escribiendo para el diario Turco Dunia, pero de pronto sintió que su verdadera pasión era otra pasión. Por eso todos lo conocemos, actuar. Así, inició su carrera actoral con la famosa telenovela Daydreamer, en la que la bella Demet Özdemir también interpretó el papel de Sané Maidin. Durante los meses de filmación, los dos colegas comenzaron a conocerse mejor y una pasión abrumadora. Surgió entre ellos. Sin embargo, se separaron después de un corto tiempo ya que su relación no funcionó. Luego, como muchos saben, la bella actriz turca inició una apasionante historia de amor con la superreportera deportiva coreana Adileta Leota. Esta historia también colapsó el año pasado. Ahora, todos los fanáticos del famoso sex symbol se preguntan si se quedó soltero o si finalmente conoció a la mujer que podría robarle el corazón. Una foto muy específica publicada en línea recientemente despertó aún más sospechas en una situación con la misteriosa mujer. El actor fue fotografiado con una mujer recientemente. Lo difundió el propio Khan Yamán, quien publicó el tiroteo en su perfil oficial de Instagram. De la recordada imagen en blanco y negro, se ve que Khan está en el auto con el brazo sobresaliendo por la ventana y una persona parada afuera del vehículo. Está tocando la mano del jugador. Así que es solo un simple fanático que corre para saludar y contactar al actor. Mientras tanto, el tiroteo generó una verdadera lluvia de likes y comentarios, especialmente por parte del público masculino y femenino, quienes estaban muy ansiosos por explicar que creían en la inocente fan que amaba a Yamán y estaba allí en ese momento. Realmente afortunada. Esta es una noticia verdaderamente impactante para todos los fanáticos de la famosa y encantadora actriz de origen turco. Yamán no tenía alternativa. Nacido en Estambul a finales de los 80, el joven artista se ha convertido en uno de los rostros más queridos por decenas de miles de fans. Su fuerte encanto, combinado con su igual talento, le permitió entrar en los corazones de una gran audiencia, en su mayoría mujeres, con su largo cabello castaño, un físico escultural y una sonrisa deslumbrante, recibió elogios de la crítica que lo llevaron a lo más alto de la industria televisiva. Sin embargo, el punto de inflexión decisivo en su carrera se remonta a unos años atrás, más precisamente en 2017, cuando comenzó a interpretar el personaje de Ferit Aslan durante el rodaje de la serie de televisión, Bittersweet, Vida, en primer lugar, gracias a su participación en la serie de televisión Irly Sikus, donde interpretó el papel de Candivit el actor Can Yaman dice basta, declaración que conmocionó a los fanáticos. La fama y la popularidad son cosas realmente buenas, pero a veces pueden tener consecuencias muy negativas. Esta es exactamente la situación de Can, quien es perseguido por sus fanáticos, la situación de Can, quien tuvo que tomar una decisión inevitable, de hecho, el actor se encontró víctima de un verdadero seguidor, como explicó en sus redes sociales, te amo de la misma manera, espero que todos podamos encontrar la paz, porque realmente la necesito, siempre he tratado de ser tímido, pero al mismo tiempo, me he fusionado contigo, traté de encontrar este equilibrio extraordinario, me gustaría decirles a quienes me aman de verdad, no me voy de Italia, mi próximo proyecto está en Italia, sus palabras fueron recogidas por Today y presentadas como un completo bombazo, hasta el punto de que llegó a hablar de agresión, definitivamente cambiaré mi casa en Roma, no porque me haya ido, sino porque la gente ha cruzado todo frontera y ya no puedo hacer frente al acoso que sufro, o la agresión que se debe infligir si cada mujer que se involucra conmigo no es la que das por sentado, repito, te amo, pero también me amo a mí mismo, vamos a relajarnos, les deseo mucho amor, en primer lugar, esperando que esté libre de muchas personas molestas que lo han estado molestando en todos estos meses.